Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! Hola que tal gente guapa, chula, bella, preciosa de YouTube Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal En esta ocasión chicos les traigo todos los nuevos promo coach para Roblox La verdad es que les traigo un videazo bien perrón Y pues estamos desde el móvil porque les enseñaré Como ustedes pueden tener los nuevos promo coach para Android Bien fácil, bien sencillo y para toda la familia Y pues nada chicos, antes de todo, antes de mencionar De continuar con todo esto, ya saben, dejen su like Deja tu like en este video si no quieres entrar en una maldición En la cual nunca vas a tener Robux Y no vas a poder jugar en ningún juego de Roblox Deja tu like en este momento Y también deja tu like si quieres tener un montón de Robux Así que pues nada, si dejas tu like en este momento Antes de que cuente hasta 5 Vas a tener un montón de Robux en tu cuenta Vas a traer 1, 2, 3, 4, 5 Lo lograste, lograron Se viene, buena suerte para ustedes, chavos Así que pues nada, no me enrollo más Y comenzamos con este video En esta ocasión chicos les traigo este video Todos los promo coach Android Ya saben chicos, también lo pueden utilizar desde cualquier móvil Teléfono, no sé, también desde tu iPhone De todo, todo, o sea, todo pueden hacer O sea, el día de hoy les traigo como tener los promo coach desde su móvil Y para pues ustedes tenerlo Lo único que tienen que hacer es lo siguiente O sea, yo les voy a estar enseñando los pasos Ustedes van a estar viendo el video tal que así Ya saben, ya le deberían de haber dejado su like Ya se deberían de haber suscritos si no están suscritos Y pues lo primero chicos Tienen que estar en un navegador Yo les recomiendo Google Chrome Así que descarguen todos Google Chrome Si igual lo quieres aplicar desde un iPhone Desde una tablet Desde tu Android Desde tu teléfono No sé, desde todo Pues descarguen el Google Chrome Métanse a su cuenta Y ya que estén en su cuenta Pues les va a aparecer algo así O sea, lo abren desde su navegador En la descripción de este video Les voy a estar dejando un link Para que todos canjeen los promo coach nuevos En donde los va a mandar directamente a Gaming Tech Y van a poder canjear los promo coach nuevos Igual gente, si ustedes se van a Google Y buscan Gaming Tech Obviamente ahí les va a estar apareciendo Lista de promo coach Roblox Como pueden ver ahí aquí Loñito te aparece Así que pues no batallen Igual si quieren entrar El link lo van a tener en la descripción Para canjear los nuevos promo coach O igual lo pueden buscar en Google Bueno chicos O sea, como les digo El artículo se los estaré ahí dejando Ustedes solamente bajan un poco Aquí te explica todo lo que deben de saber Sobre los promo coach y todo eso Y pues si bajan Aquí van a tener este botón rojo Donde lo tocan obviamente Y ya que estén aquí Les va a aparecer este artículo De la lista de los promo coach Roblox funcionando Noviembre de 2021 Y ya saben chicos Acaban de salir nuevos promo coach Así que pues nada Gente que esperan Vayan, chequen Porque se viene todo lo nuevo Gente Ya saben que en diciembre Se vienen muchos premios Pero bueno Ya que estén aquí Bajan, bajan, bajan un poco Y aquí tienen promo coach activos Toda la lista Miren todos los promo coach Que pueden canjear ahorita Y pues nada Vamos a canjear el último Que es el más nuevo Lo copiamos Y se viene aquí Donde dice Después no olvides Entrar a la página oficial De Roblox Donde se ingresan los códigos Le das click ahí Y como nosotros Ya iniciamos sesión Desde nuestra cuenta En Roblox Pues ya podemos O sea El primer paso Lo tienes que hacer así Para que pues Tomás bienes Pegas el código Y canjear Y canjear Madre mía Willy Y pues nada chicos O sea Solamente así Hacen todo eso O sea Copian el código Lo pegan Copian el código Lo pegan Y facilito Van a tener un montón De accesorios En este caso Con este accesorio Chicos A ver Oh y no me deja ver Mis accesorios Porque necesito entrar A la aplicación De Roblox Pero así es como Se canjean Miren o sea Si nosotros entramos aquí Accesorios Como pueden ver chicos Aquí está el accesorio De la corona Que acabamos de conseguir Gracias al promo code La verdad es que está Bien padre Y pues Si quieren conseguir Los demás accesorios Pues ya saben El link lo van a tener En la descripción Para que pues Todos lo canjeen Igual lo pueden buscar En Google Ya les mencioné Pero bueno Muchos me estaban pidiendo Que ellos no sabían Cómo canjear los promo codes Porque dentro de la aplicación Para móvil No está esa opción Para canjear los promo codes Este es un truco chicos Para que todos lo canjeen Para que todos tengan Sus promo codes En sus cuentas Como les digo Las aplicaciones móvil Para tablet Teléfono No importa de que sea Android Apple De lo que sea Pues no trae la aplicación Para canjear O sea no tienen la sección Para canjear los promo codes En este caso Pueden utilizar este truco Y canjear un montón De accesorios gratis Para su cuenta Así que por ahí chicos Los invito a que se suscriban Dejen su like Los quiero mucho Chao chicos